¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! Les habla su amigo Kiktos1912 Y sean ustedes bienvenidos a un video más de Animal Crossing New Horizons Bueno, el día de hoy decidí abrir el episodio en la pantalla del título Porque vean a Alex por todos los cielos se ve tan adorable Con su impermeable y su gorro O sea, lo vi y juro que fue caguaicidad en todos los esplendorios ¡Qué adorable se ve este güey! Y es raro porque, o sea, es hombre yo diciendo que se ve adorable un hombre Pero es que gané ese mono por todos los cielos, se ve bien tierno Pero bueno gente, hoy es un día súper especial ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tenemos construido el ayuntamiento! ¡Así es gente! Vamos a ver qué tiene que decir Tumnook con respecto a este suceso Hola residentes, les habla Tumnook Son las 14 horas con 2 minutos del viernes 27 de marzo del 2020 Hoy hizo una semana de lanzamiento el juego Y hoy no sé qué número de episodio sea Pero hoy es el episodio número tal de la serie Y ahora seguro que saben qué les voy a informar El notición del día Como ya les había anunciado Hoy hemos completado el edificio de la oficina de gestión vecinal Pero esta no es la única gran noticia de hoy Tenemos una nueva cara en el personal de la isla ¡Woohoo! Ya sabemos quién es esa cara Esperen Quiero confirmar que sí sé esa cara Así que Tumnook, dime qué es esa carita preciosa por todos los cielos Dime Acércate, ¿sí? Por favor, por favor ¡Qué sea, qué sea, qué sea, qué sea, qué sea! ¡Sí! ¡Canelita, mi amor! Hola, me llamo Canela Y estoy encantada de estar aquí Yo estoy súper feliz de verte, Canelita Una semana tuve que esperar este momento Pero al fin Estás en mi isla Estás en Yamarukin, Canelita, mi amor ¡Oh, por Dios, Canelita! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita voz, qué bonita voz! A partir de hoy formaré parte del personal de la oficina de gestión vecinal de Yamarukin Aún tengo mucho que aprender Y de Tumnook así Sí, sí, ah, huevo, huevo Es una pendeja esta No es cierto, Tumnook, Canelita no es estúpida Es muy bonita Pero voy a esforzarme al máximo para ayudarlos en todo lo que pueda Canela ya ha trabajado antes Estás atendiendo los pedidos de los residentes Referencia a Animal Crossing New Leaf Así que estoy seguro de que les será de gran ayuda Tengo más cosas que contarles El edificio de la oficina no es la única novedad ¡Miren, miren, miren! A Canelita aplaudiendo, qué bonita Ahora la plaza tiene una nueva y flamante función Por su privilegiada ubicación es un lugar muy apreciado Tanto por los residentes como por los visitantes Y a partir de hoy también celebraremos eventos de temporada en la plaza Aquí es donde le ponemos salsa a los tacos Es decir que aquí es donde la serie va a dar un giro de 180 grados Y vamos a, o sea, va a entrar lo chido de esta serie Aquí, aquí se puede poner lo bueno de esta serie Seguro que aquí todo el mundo disfrutará aún más Sí, sí Bueno, con esto finalizamos el boletín de hoy Bueno, casi Porque también tengo que anunciarles que este ha sido el último anuncio que hago ¿Cómo que el último anuncio que hago? Desde mañana ¡Oh! Desde mañana Canela se encargará de darles las últimas noticias que más les interesan ¡Sí! Canela va a ser la encargada del pueblo, maldita sea ¡Sí! Intentaré mantener ¡Miren esa carita por todos los cielos! ¡Es un bravador! Esta mujer iba a decir esta perra Pero eso se va a ir muy mal entonces Bueno, ya lo dije, pero sé ¡Qué bonita! Así que espero que me presten toda su atención Sí, sí Ahí lo tienen Edificio nuevo Personal nuevo Nuestra edad sigue creciendo Y no hay quien la detenga Pero esas no son las únicas novedades Que encontrarán en la oficina de gestión vecinal Si tienen curiosidad por descubrirlas Pasen a preguntar Por supuesto Tenemos pensado inaugurarlo Como la ocasión lo merece Así que esperamos Que todos participen en el tan esperado evento Y creo que eso es todo Canela y yo estaremos a su disposición Siempre que lo necesiten ¡Dios! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Llegó Canelita Mi amor al pueblo A Yamarukin ¡Qué felicidad! En serio Neta no hay nada Que me genere más ¡Ah! ¡Felicidad! Que ver a mi personaje favorito De Animal Crossing Que en mi isla ¡Ay Dios! ¡Qué bonito! En serio ¡Qué bonito! Que haya llegado Este personaje ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok Yo me quedé así ¿Por qué no sale el reloj Y empieza la música Para que pueda decir Mis poderosas líneas? Está sonando mi teléfono A ver Hola Soy Tendo Te llamo TheMiniNook Te hicimos una transferencia De 5.840 vallas Por lo que habías dejado En el buzón de compra-venta Gracias por usar este servicio Esperamos verte pronto En la tienda Ah sí Básicamente Ayer estuve Este Haciendo un poco de ventas Estaba Ah Ok Ya había escuchado esa canción Estaba farmeando un poco de dinero Y por eso es que Fui a dejar vallas Pero bueno Hola Muy buenas a todos Chicos y chicas de YouTube Les habla su amigo Kiktos1912 Y son ustedes bienvenidos A un video más De Animal Crossing New Horizons Una vida en Yamarukín Pues muy bien gente El día de hoy Viernes 27 de marzo del 2020 Queda inaugurado oficialmente Lo que viene siendo Nuestro Este Nuestro ayuntamiento Canalita mi amor Al fin llega al pueblo Y pues bueno Que vamos a hacer Para este episodio Para este episodio Voy a presentar a Canalita mi amor Vamos a ver Cuáles son todas sus funciones En este pueblo Y voy a usar La primera función del día Ya que como Dijo Tumnuk A partir de este punto La El pueblo ya O sea Ya no va a ser tanto Muy Animal Crossing New Horizons De construir esto Sino que ahora va a ser De Verlo Mantenerse A que voy con esto A que pues ya se van a llevar Los eventos Ya se va a llevar Pues Todo lo Todo lo interesante Ya va a empezar Y es Y Quiero empezar esto bien Así que bueno Yo al principio De la serie En las publicaciones Que hice en el grupo De Facebook Yo les dije Que una meta Que tenía Era completar Las colecciones De muebles Ustedes acordarán Yo sé que sí Porque digo Le di tanta relevancia A ese punto Que pues bueno Les quiero presentar Algo Les quiero presentar Mi primer logro Desbloqueado Bueno no es el primer logro Pero es un logro Desbloqueado De esta serie Así es gente Tengo toda la colección Completa de los artículos Nook Inc De este De Pues de aquí Animal Crossing New Horizons Tengo lo que vienen siendo La La ¿Qué es esto? No me vas a decir el nombre ¿Verdad? De puta madre Bueno Tengo la sudadera Nook Inc Tengo el antifaz Nook Inc Tengo la camisa Nook Inc Tengo la gorra Nook Inc La sombrilla Nook Inc Tengo este tapete Nook Inc Tengo pues el paliacate Tengo lo que viene siendo Este La playera amarilla Tengo lo que viene siendo La mochila Tengo estos zapatos Zapatillas Botas No sé Los calcetines Y por último El abanico Ah bueno no Tengo igualmente El papel tapiz Y el tapete Así que pues bueno Yo les dije que para este Para esta serie Iba a mostrar Colecciones completas Y pues aquí tengo Mi primera colección Completa Que son los artículos Nook Inc Estos Los consigues Canjeándolos Por las millas Nook Y pues bueno Yo creo que a partir De este episodio Vamos a comenzar Con las temáticas Como ustedes recordarán Yo dije que iba a ser Los meses temáticos Y pues ya que tenemos Creo yo La isla completa Creo que voy a ser La primera temática De la serie De la isla Y para eso Pues voy a tener que ir Evidentemente Al ayuntamiento No sin antes Hablar con Felina Hola Hola Aún queda mucho día Por delante Grigrúa A ver ¿Alguna novedad? Ay amigui Ya se me estaba Aburriendo De este paseo Hasta que llegaste Tú me salvaste La vida Si ella es un poco Femenina Digo es mujer Y yo me oigo Bien pinche raro Haciendo las muletillas De mujer Pero bueno Es algo que le da Esencia a la serie Entonces Pues bueno Nos vamos a aguantar Y como pudieron observar Ya creció mi bambú Entonces Pues yo lo veo Bastante bien Supongo yo Y pues bueno Ya saben que hay que Conseguir los fósiles Del día Hacer las tareas Del día Y pues aquí tenemos Ok Acá tenemos Las mil balls Del día No los voy a poder enterrar Porque Pues no va a haber espacio Para que crezca el árbol Entonces vamos a cerrarle el hoyo Y aquí está Alex Que lo vimos hace unos segundos En la pantalla del título Hola ¿Qué podría hacer yo esta tarde? ¿A qué cuentas? Traigo la ropa empapada De tanta lluvia Si la escurrieras en un plato Tendrías una sopa Con sabor a mi Sopa de macaco Ok No sé por qué hice ese chiste Pero bueno Supongo que algunos de ustedes Estará feliz con ese chiste Y como pueden observar He decorado la casa de Antonio Puse pues Lo que viene siendo esta Esta como Pera De boxeo Y le puse igualmente Pues esta costa De esta costa Esta costa de pesas Pero bueno Ya basta de perder el tiempo Vamos al ayuntamiento Vamos al maldito ayuntamiento Como pueden observar Aquí lo tenemos El ayuntamiento Vamos a ver Vamos a verlo por dentro Ya que pues bueno El día de hoy Quiero mostrar Pues la primera función De De la isla Y vamos a ver Qué nos dice Ah Kiktos 1912 Hola Hola Bienvenido a la nueva Y mejorada carpa De la oficina De gestión vecinal Ah Dije carpa Quise decir Edificio Que no habríamos podido Inaugurar Sin tu ayuda Así es Ya que yo hice todo Valdita sea Bueno Como ya mencioné En el boletín informativo Mira como se voltean A ver Son muy bonitos Necesitamos personal Para este nuevo edificio Así que Canela Va a ocuparse de todo Qué bonita voz En serio Prefiero la anterior Pero qué bonita voz En serio El señor Nook Me ha hablado mucho de ti Hoy es mi primer día Así que seguro Que estaré ocupada Entrerándome De todo lo que hay que hacer Por aquí Pero estoy encantada Con esta isla Así que voy a esforzarme Al máximo Para facilitarles La vida a todos Ya ves Canela y yo Nos repartiremos El trabajo Para ayudar En todo lo que podamos Yo me ocuparé De las cuestiones Que tengan que ver Con la vivienda Y el urbanismo Ok Entonces tu Nook Se va a encargar De todas las construcciones O sea De todas las tareas Que yo ejercía En Animal Crossing New Leaf Y Canela ayudará Con las cuestiones De la isla Y el apoyo A los residentes Si Siéntate en el mostrador Que sea pertinente Y te atenderemos Como diligentes Mapaches Aunque Canelita No es un mapache Es una perra Así que cuidado Ahí tu Nook Además te explicaremos Todo sobre los nuevos Servicios Que tenemos Bien Ahora que ya te puse Al tanto de todo Tengo que pedirte Un favor Si Ok Creo que me va a cobrar Hablamos en el mostrador Cuando tengas un momento Espero que prestes Todo tu apoyo Y a nuestra Flamante oficina De gestión vecinal Ok Pues antes de hacer eso Voy a ver que hay de nuevo Por acá Caja de cartón Esta caja de cartón Sigue de puta Me tengo los bolsillos llenos Sudas de la montaña Bueno No voy a poder coger eso Vamos a coger mis millas Nook del día Un mensaje del programa De millas Nook Lamentamos que la terminal Nook No haya estado disponible ayer Debido a la construcción Del nuevo edificio Para compensarlo Regalaramos 500 millas A los clientes Que accedan A la terminal de hoy Además tu bonificación Dera del día de mañana Pasará a contar Como si estuvieras Como si llevaras Más de 7 días consecutivos Esperamos que sigas Usando este servicio Y el programa de millas Nook Ok Pues básicamente Bueno Ahorita no voy a hacer nada Solo quería mis millas del día Vamos a hablar con Canelita Mi amor Ya que digo Es nueva aquí Entonces vamos a ver Que tiene que decir Ah Kiktos 1912 Es un placer hablar contigo Al fin Ay Canelita Canelita mi amor Créeme que He disfrutado tanto Usarte en Super Smash Brothers He disfrutado tanto Tenerte en Animal Crossing New Leaf Y hoy te tengo Hoy finalmente Te tengo aquí En Animal Crossing New Horizons Para mí es un gusto Hablar contigo En este mostrador Puedo ayudarte Con temas generales De la isla También puedes decirme Si tienes algún problema Con otro residente De la isla En fin Ya hablaremos Con más detalle Cuando sea necesario Pero ya que estás aquí ¿Hay alguno que te pueda ayudar? Ah Si por favor Ay que emocionante Mi primera petición oficial Oh perdón Eso no suena muy profesional ¿Verdad? Mira, mira, mira Que bonita Es un amor Esta Canelita mi amor En serio ¿En qué puedo ayudarte? Ok Pues Canelita mi amor Básicamente se va a encargar De todo lo que se encargaba En Animal Crossing New Leaf Así que fue un copy paste Solo que aquí Canel Es más adorable Pues básicamente Acá tenemos Las distintas funciones De Canelita La cual es cambiar La melodía del pueblo Como ustedes saben Cada que hablamos Con un aldeano O con un vecino Pues suena una como tonada Este así mismo Cada cambio de hora Esto ya no pasa En New Horizons Pero cada cambio de hora Pues sonaba La tonada del pueblo Eso se refiere A la melodía del pueblo Luego Como ustedes vieron Afuera del ayuntamiento Afuera teníamos Una bandera Ese diseño Se puede cambiar Se puede poner Uno personalizado Y pues esto Lo vamos a ocupar O va a ser muy importante En nuestra dinámica De las mesas temáticos Entonces una vez al mes Voy a estar viniendo A cambiar la bandera Del pueblo Y tenemos por último Los problemas Con residentes Si hay algún aldeano Que te cae mal Que lo odias Que lo repudias Y que lo quieres ver Lejos de tu vida Puedes venir aquí Y quejarte de él Tengo entendido La verdad es que Nunca he usado Esta función En ningún juego Pero tengo entendido Que si te quejas De algún residente Aumenta su probabilidad De que este vecino Se quiera mudar Del pueblo O sea es básicamente Como que lo corres O promueves A que se vaya del pueblo Entonces si en algún momento Llega algún vecino Que no nos caiga bien Voy a ocupar esta función Para correrlo O para incentivar A que se vaya Esas son básicamente Todas las funciones Que ejerce Canelita mi amor Y pues bueno Para este primer Este Para este primer Para este primer ¿Cómo se llama? Para esta primera Temática Creo yo voy a poner Una tonada O sea para esta Primera visita Voy a cambiar La tonada Del pueblo Dice Seguro que ya conoces La melodía De Yamanukin Suena en varios lugares De la isla Y además indica A los residentes Que hora es En mi opinión La melodía que tenemos Ahora es un clásico Pero siempre se puede Cambiar y mejorar Si quieres componer Una melodía Para la isla Házmelo saber Pues la verdad Es que sí Este es básicamente El tablero De este De la tonada Del pueblo Nosotros podemos Coger todas estas Notas Este Y pues vamos A vamos jugando Vamos jugando Con las notas Hasta crear la melodía Para la primera Melodía Este Que voy a crear Para este pueblo Voy a crear La tonada De mi pueblo De Animal Crossing New Leaf Ya que pues digo Es una tonada Que a mi me encanta Que es muy bonita Y que muchos de ustedes Ya la van a conocer O ya la conocen Y pues bueno Esa nota Esa es básicamente La siguiente Ok Está muy distinto Porque acá en el juego De New Leaf Está como por letras Y aquí está Por Y aquí está ¿Cómo se llama? Por Por notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Entonces A ver Voy a ver Si logro hacerla Si logro recrearla Porque les digo Que está muy cambiado Esto A ver Muy bien Luego aquí es Muy bien Ok Ok A ver Ahí está Vamos a ver Si me quedó No Creo que no me quedó ¿O sí? Oh demonios No sé cómo hacer La maldita tonada De 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 lo que quiero hacer No voy a decir Qué quiero hacer Pero O sea Quiero hacer una tonada Del pueblo Este Quiero hacer una tonada Del pueblo Referente A mi pueblo De Animal Crossing New Leaf Pero Necesito Necesito ver Cómo se hace Maldita sea A ver Voy a buscarlo Mediante otra forma A ver A ver si lo logro Ok Encontré una A ver si A ver si lo logro Ok Ya van a ver Qué canciones Quiero hacer A ver Si le suena Ok Muy bien Es que aquí Ya tengo Más notas Me vengo dando cuenta Porque en Animal Crossing New Leaf Me dura hasta el Do Ok A ver Ok Creo que ahí va Pero bueno Ustedes ya Yo espero que ya hayan ubicado Qué estoy tratando de hacer Si no lo han adivinado Ahorita les voy a decir Cuál es la tonada del pueblo Que quiero hacer Así que A ver La pregunta del día Sería Para este punto Ya adivinaron Qué tonada Estoy tratando de hacer A ver Quizá este uno arriba Ahí está De pequeña Tomé algunas clases De canto Permíteme que interprete La melodía Que has creado Qué bonita Qué bonita Qué bonita Ven cómo Canelita y yo Estamos conectados Esta nueva melodía Es ideal para Yamarukin La usaremos Ya mismito Seguro que a todos Les va a encantar Pues sí gente Básicamente La melodía De mi pueblo De Animal Crossing New Leaf Es nada más Ni nada menos Que la canción De Tetris Ya que pues Cuando jugaba Animal Crossing New Leaf Pues estaba adicto A Tetris Entonces pues Puse la canción De Tetris Como canción Del pueblo Y hasta la fecha Sigue siendo Mi tonada Del pueblo Así que quiero Que mi primera tonada Del pueblo Sea este La canción De Tetris Pero bueno Yo considero Que el próximo episodio Voy a proceder A cambiar La bandera Del pueblo Ya que pues Digo Hay que darle Como mayor Profundo Bueno Hay que Darle un poco De personalización A esto Y pues bueno Muchas gracias Canelita Eso es todo Por hoy De acuerdo Si necesitas Cualquier cosa Más adelante Avísame Pues ahí está Pues de esta forma Gente Hemos presentado Lo que viene siendo La función De Canelita Mi amor En el pueblo Y con esto Yo creo que Igualmente Vamos a dar Por terminado El episodio Del día de hoy Así que gente Esto vendría siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Animal Crossing New Horizons Una vida en Yamarukín Pues el próximo episodio Gente Voy a proceder A mostrar ahora Cuáles son las funciones De Tumnuk Así es El próximo episodio Voy a hablar Con Tumnuk A ver Que me tiene que decir Porque como ustedes saben Pues Tumnuk Tumnuk Me dijo Este que pues Tenía que Explicarme algo Que lo fuera a ver Cuando fuera posible Pero Canelita Mi amor Es primero Hay que tener prioridades Ante todo Entonces pues bueno Gente El próximo episodio Procederemos a hablar Con Tumnuk Y pues vamos a seguir Explorando Que ofrece el ayuntamiento Ya que pues digo Este A partir de este episodio Gente La serie va a dar Un antes y un después Porque ya tenemos Prácticamente desbloqueados Los eventos Este Los festivales Y Aquí es donde La serie va a tomar Va a tomar sabor Va a dar un brinco Muy grande Así que Creo que vamos Por buen camino Pero bueno Muchas gracias Por haber visto gente Nos veremos A la próxima Con más ¡Suscríbete!